Ahora necesito agarrar gachadito, gachadito, gachadito Eso, que se cae pierde, ah, gachadito Eso Ahora necesito con un pie, solo con un pie, con un pie nada más Eso, el paso del cojo, muy bien señora Con otro pie, con otro pie La gana la solemos la que va adelante Cuidado, lo dejo como el fuente señora